Hola de nuevo y nos vemos ahora a continuar con el tema de interpretación y aplicación de los convenios colectivos. Vamos a ver ahora en esta segunda parte de esta lección los problemas aplicativos, el primero de ellos. El primer problema aplicativo que plantea el convenio, plantean muchos, pero os hemos destacado dos esencialmente, como os he dicho antes, la concurrencia de convenios y la impugnación. El primero es la concurrencia de convenios. ¿Por qué abordamos este problema? Pues porque es relativamente frecuente en el mundo laboral que un tema esté regulado en varios convenios. Cuando uno analiza qué convenio puede ser aplicable, puedan ser aplicables esos varios convenios. Os pongo un ejemplo. Puede existir el convenio, de hecho existe, el convenio general de la industria química del Estado español, se aplica a cualquier trabajador de la industria química del Estado español. Por lo tanto, ese es un convenio aplicable a una empresa, por ejemplo, del plástico que radique en la provincia de Barcelona. Pero puede ser que en Barcelona exista también un convenio provincial del plástico. Con lo cual nos encontramos ya con el problema de concurrencia de convenios. Hay dos convenios y una empresa del plástico de Barcelona se encuentra con que tiene que aplicar los dos. El convenio de la industria química estatal, el convenio del plástico de Barcelona. Pero puede ser que el problema aún sea más complejo. Esa empresa puede tener un convenio de empresa. Entonces se encontraría con tres convenios que le podrían ser aplicables. El estatal de la industria química, el provincial del plástico de Barcelona y el de la empresa radicada en Barcelona que ha negociado su propio convenio. ¿Qué ocurre en estos casos? Eso es lo que se llama como concurrencia de convenios. ¿Qué ocurre cuando hay un tema, una materia regulada en varios convenios que podrían ser aplicables todos a la misma empresa, a los mismos trabajadores? Bien, esto en principio es aplicable a los convenios estatutarios porque en los convenios estatutarios las reglas del estatuto, como os hemos dicho muchas veces, no rigen y por tanto los problemas de concurrencia en principio se solventan de otra manera. ¿Qué regla establece el estatuto de los trabajadores? Fundamentalmente el artículo 84 que es el aplicable aquí. Pues la primera regla que establece es que un convenio congela su propio ámbito. Cuando se ha firmado un convenio, en principio no puede verse afectado por lo dispuesto en un convenio posterior de otro ámbito. Nosotros hemos firmado, por ejemplo, el convenio provincial del plástico de Barcelona, aunque entre en vigor un convenio estatal de la industria química, a nosotros no nos sería aplicable, mantendríamos nuestro convenio del plástico de Barcelona. Yo he firmado un convenio de empresa, por ejemplo, aunque luego se negocia un convenio estatal, a mí no me sería aplicable y sigo con el convenio de mi empresa. Por lo tanto, el primer convenio es el más fuerte jurídicamente, es el que ha congelado su ámbito. Esa es la regla general. Claro, esa regla para muchos sería muy rígida porque haría imposible el cambio de unidades de negociación. A lo mejor nosotros teníamos un convenio provincial, pero ahora estamos incluso interesados en acogernos al convenio estatal. Si hay alguien que está en desacuerdo y ya no podríamos, ¿qué pasa? Por eso esa regla cuenta con bastantes excepciones. Básicamente cuenta con una serie de excepciones que os enumero a continuación. La primera, pues es posible que un acuerdo interprofesional de ámbito estatal o autonómico fije otras reglas. Por ejemplo, sería posible que un acuerdo de ámbito de todo el Estado español fijase reglas para la concurrencia de convenios distintas, que no es el primero, sino por ejemplo el más general o el más próximo a los trabajadores. Bueno, reglas diferentes. Segundo, que el propio convenio permita la concurrencia. Esto sería el propio convenio, por ejemplo, nuestro, puede decir si hay un convenio estatal se aplicará con prioridad el convenio estatal. O también que el convenio concurrente sea uno autonómico, que pretenda reconocer un convenio estatal. Bien, esto también es una regla que en principio permite que los convenios de comunidad autónoma puedan regular cosas sin atenerse necesariamente al convenio estatal. Bien, esas excepciones cuentan también con limitaciones. La primera, que el convenio concurrente sea uno autonómico que pretenda reconocer un estatal. Bien, esto es posible, salvo en una serie de materias que os limita precisamente el artículo 84.3. El artículo 84 dice estas materias si están reguladas en un convenio estatal no podrán ser objeto de renegociación. Para en aras a la brevedad las podéis ver allí, en todos los demás temas, si el convenio autonómico puede renegociar lo pactado en el convenio estatal. Ya os digo que las materias esenciales sí que son reserva del convenio estatal. Otra regla muy importante, que no os había dicho, es la cuarta que queda, es que el convenio concurrente sea un convenio de empresa, de grupo de empresa o de pluralidad de empresas. Bien, había una queja cuando se hizo la reforma laboral de que los convenios de empresa tenían poco juego en nuestro estado, mientras que en otros países eran convenios predominantes. La ley, con acierto o desacierto, porque esto es opinable, mi opinión se ha excedido, pero bueno, eso va a opiniones, ha dado mucha cancha a los convenios de empresa, de grupo de empresa o de pluralidad de empresas. Y en estos momentos permite negociar un convenio de empresa, de pluralidad de empresa o de grupo de empresas siempre para renegociar lo que se haya pactado en un convenio superior. Pero aquí es un juego parecido al del convenio autonómico, pero diferente. Aquí no hay unas materias que no son renegociables, sino que lo que se permite es la renegociación solo en un listado de materias que tenéis ahí. Es un listado de materias que está en el artículo 84.2 del Estado de los Trabajadores, que tenéis en la presentación y lo tenéis más de salida en el texto. Pero si os fijáis, en realidad es casi todo lo importante de un convenio, porque ahí se permite renegociar la cuantía del salario, se permite renegociar la compensación de las fuerzas extraordinarias, la redistribución del trabajo a turnos, el horario, no la jornada, pero sí el horario y la distribución de la jornada, el régimen de trabajo a turnos, es decir, muchas materias que son el núcleo esencial de la negociación. Por lo tanto, en estos momentos, esa regla general de que está prohibida la concurrencia de convenios, como veis, tiene muchas excepciones y ya no es tan claro que un convenio congela su ámbito, sino que puede haber hasta cuatro posibilidades de que esto no sea así y dos de ellas muy importantes, uno en el ámbito autonómico para renegociar los convenios estatales, otro en el ámbito de empresa para renegociar lo negociado en cualquier convenio superior. El segundo problema aplicativo lo veremos a continuación en el próximo vídeo.